El Ibis ha situado este miércoles en los 9.717 puntos, los máximos de este año. Si las caídas de las semanas anteriores fueron provocadas por el miedo al coronavirus, el optimismo de hoy tiene el mismo protagonista. Las últimas informaciones apuntan a que científicos de Reino Unido podrían haber desarrollado una vacuna. Esto ha impulsado a los principales mercados al verde. Las que más lo están celebrando son las aerolíneas. IAG en España ha sido una de las más alcistas de la sesión y ha cerrado con una subida cercana al 4%. Mientras que Lufthansa en Alemania ha avanzado un 4,17% y Air France lo ha hecho cerca de otro 4%. Hasta el petróleo se está animando este miércoles. Al cierre del mercado europeo sube cerca de un 4% y se paga 56 dólares. Lejos parecen quedar las caídas de ayer. Llegó a cotizar en mínimos anuales. Otro protagonista del día es Siemens Gamesa. El martes se conoció que Iberdrola ha vendido su participación del 8% a Siemens por 1.100 millones de euros. Esto ha tenido una buena acogida y ha liderado las subidas de hoy con un avance cercano al 5,61%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.